Hola, os voy a enseñar a hacer mayonesa casera Porque resulta que voy a hacer un brazo de gitano fresco Un brazo de patata Y me he quedado sin mayonesa Tengo muy poquita Entonces la voy a hacer un momento Os enseño como lo hago Si queréis tipo así al violi, picante Le podéis echar uno o dos ajos Aquí hay un huevo y sal Entonces le ponemos aceite A ver, más o menos Así, poquito Y ahora tenemos El brazo de la mini pimer Y pegáis La mini pimer al culo Del vaso Y le dais Veréis que empujará A bajar Un poquito Le vais echando Tirasol Vale Y lo movéis así Ya, ya Como ha tenido La voy muy poco Esto con ajo Queda igual que la libori Está buenísimo Para contar que está en la masa La verdad La verdad que es mucho Para ponerlo La mayonesa Que no tiene que pasar ¿Veis? Y ya está Ya tiene mayonesa Así de sencillo Bueno Y ahora le voy a Trabajando de las paredes No tengo ninguna miserable Por aquí Miserable es la espátula Esa planta Que parece una lengua Estamos así Y ahora os enseño A hacer el brazo Que digo de patata De atún Olivas Huevo Pimiento Lechuga Que ahora viene A tiempo fresquito Vale Bueno, ya está Y mirad Qué consistencia ¿Veis? Ahí está Buenísima Y bueno Pues ahora voy a hacer El brazo de patata Os enseño mi trípode Ahí es donde pongo La cámara para grabar Bueno Pues venga Ahora vamos a por el brazo De patata Adiós Gracias por ver el brazo